Música Les agradezco a la gobernación por este edad que nos han dado las madres cabeza de hogar. Realmente lo necesitábamos porque estamos sin trabajo por el motivo de esta pandemia y estoy muy agradecida por este detalle que nos dio. En realidad sí me estaba haciendo falta el mercado ya que soy madre cabeza de hogar y bueno me cayó del cielo. Gracias y que Dios me le bendiga grandemente y que Dios me le multiplique. Quiero darle las gracias a la gobernación porque necesitábamos el mercadito. Como está la enfermedad no hemos podido todavía empezar a trabajar. Muchas gracias. Estoy muy agradecida por este mercado, era de mucha necesidad. Mil bendiciones por toda la gobernación. Doy muchas gracias a la gobernación por este detalle, que Dios los bendiga de una manera especial. A la gobernación del norte de Santander, muy agradecidos por este gesto que hizo con nosotros y que el Señor les multiplique. Agradezco mucho porque no tenía que darle a mis hijos, son dos que tengo y estoy muy agradecida. Gracias. En esta crisis que mejor dicho estamos como dicen sin trabajo y sin nada, esto es una gran ayuda para nosotros. Estamos dando gracias a la gobernación por este mercado que nos han hecho llegar pues ya que somos familias necesitadas de estratos dos y muchas gracias y que Dios les bendiga por este mercado. Mi nombre es Yamilera Estrepo, Presidenta de la Asociación de Benecer y San Marca Comunas 7, Barrio Brisas de la Armita Parte 2, dando gracias a la gobernación por este gran detalle. Dios me los bendiga. Gracias a la gobernación. Hoy continuamos con la Comuna 7, estuvimos en Ospina Pérez donde favorecimos a 1,720 mujeres y continuamos en Comuneros con 940 mujeres. Quiero darle un agradecimiento muy especial a la gobernación del norte de Santander por este detalle, este grandioso mercado que nos está dando, que lo estábamos necesitando. Muchas gracias. Yo le doy muchas gracias a la gobernación de parte del detalle que nos están dando la ayuda porque es necesaria la ayuda porque en el problema que estamos pasando pues nos vemos mucho, muy alcanzados. Me agradezco a la gobernación por este gesto tan maravilloso que tuvo para con nosotras, que Dios le pague y Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias porque esto ya lo estamos necesitando y muy agradecida de la gobernación. Le doy gracias a la gobernación por este apoyo tan gentil, muy amables. Muchas gracias a la gobernación por este mercado que nos ha dado, gracias. Muchas gracias por esta donación que nos hicieron y que Dios lo bendiga y que lo bendecirá mucho más.